4. Presenta a los de Maribáñez. 4. Estrenará próximamente el docu-reality deportivo Maribáñez, el peor equipo del mundo. Del que este martes emitió un pequeño avance que se vio en todos los canales de Mediaset simultáneamente para presentar a los protagonistas de este programa que tiene como mayor exponente a Cristóbal Soria. El tertuliano de El Chiringuito, es delegado de campo del Sevilla FC, viajará hasta el pequeño municipio de Maribáñez para elevar de categoría al equipo local. Sus jugadores son futbolistas profesionales, pero profesionales de otras cosas, se dedican a la ganadería, la industria, la hostelería. A las órdenes de Soria estarán, entre otros, Little Chicken, Chinchi, Orejas, Willy, Empanao, Terminator y El Largo. Todos somos muy amigos. Nos reímos juntos. Lloramos juntos y, como no, discutimos juntos. Ahora queremos cambiar y hemos traído a un profesional. Explican en el vídeo de presentación. Maribáñez es una pequeña pedanilla de la provincia de Sevilla. Lo que no se esperan los habitantes de su pueblo es que su historia va a dar un giro de 180 grados. Esta peculiar localidad cuenta con su propio equipo de fútbol, que hasta ese momento no ha conseguido grandes logros. Sin embargo, la llegada de Cristóbal Soria lo cambiará todo. Esta leyenda del deporte tratará de convertir al FC Maribáñez en unos verdaderos expertos del balón. Su experiencia de 11 años a pie de campo defendiendo los intereses del Sevilla FC, uno de los clubes históricos españoles ganador de 6 Europa League en los últimos 16 años. Será clave a la hora de lograr la transformación del equipo. El formato lo producen un mediaset y señor mono, Mónica y el sexo, Sapo S.A., bajo la dirección de Nacho Medina. ... ... ... Gracias.